bueno raza que vamos a hacer que vamos a hacer voy a estar aquí ya me enfadé de estar valiendo verga voy a agarrar mi maleta si me voy a ir de vagabundo tengo lista y creo que me voy ya me enfadé me enfadé de que la raza no me opine, diga cosas que se meten en la vida de uno yo creo que lo mejor será irme con mi familia esta madre no vale verga aquí entonces creo que me iré me voy a ir y entonces le cabe la gasolina del bocho a la verdad entonces le cabe la gasolina del bocho quien se da cuenta de gasolina tenga pero hasta ahí donde se cabe la gasolina del bocho y lo dejaré lo dejaré estirado en la calle ahí lo dejaré estirado donde llegue donde llegue me voy a ir caminando por el mundo vagando ahí me iré me iré vagando ahí por si me conozco si me quieren dar un vaso de agua o algo ahí vamos a andarnos quien sabe la utilidad de que abrazo el negocio pero pero ya me voy me voy a llevar poquita agua lo que me dure también y vamos a aventarnos una travesía vamos a ver como nos va bueno vamos con la maleta acá vamos a ver donde llegamos bueno pues ahí para avisarles que está ahí llegó el bocho quedado bien estacionado y aquí seguimos con la maleta vamos a llegar a esta tienda vamos a llegar a la tienda esta ahorita para compararnos un suerco seguir caminando y ahorita más le seguimos grabando aquí venimos caminando con la maleta el bocho ahí va a quedar ahí estamos le seguimos con la travesía un saludo a todos llegamos a una casa y nos dieron comida ahí estamos en Xenón son sus amigos en Macanas ahí estamos en Xenón gracias a todos